¿Dejarías tu actual empleo por otro que te pague menos, pero te permita trabajar desde casa? En Irlanda es cada vez mayor el número de personas que responde a esta pregunta con un rotundo sí. Quédate hasta el final y te cuento esta y otras cosas que son noticia en Irlanda hoy, lunes 30 de mayo. Volvió el caos y las colas al aeropuerto de Dublín. Lo peor es que nadie parece saber por qué pasa esto ni nadie parece tener ni la más pálida idea de cómo solucionarlo. De las autoridades ya le están metiendo presión a la alente que regula o que maneja el aeropuerto de Dublín, la autoridad aeroportuaria del aeropuerto de Dublín. Y bueno, va a haber reuniones y van a exigir que se den respuesta. Lo más preocupante en este momento es que viene ahora un fin de semana largo y nadie sabe cómo lidiar con el tema de las colas en el aeropuerto de Dublín. Y esto ha ocasionado retrasos, gente que pierda sus vuelos y muchos problemas más. Igual tomen precauciones, lleguen antes o con bastante tiempo de anticipación a sus vuelos y van a viajar estos días. La falta de vivienda oficial en Irlanda puede ser mucho más grave de lo que indican las cifras oficiales. Lo que pasa es que hay un esquema donde la gente que está esperando por una vivienda social les dan temporalmente un subsidio para que le paguen a alguien privado, para que alquilen por su cuenta, digamos. Entonces, cuando les dan ese subsidio a estas personas, a estas familias, las retiran de la lista de espera por vivienda social. Con lo cual, dice un estudio que publican varios medios de comunicación hoy, el problema podría parecer menor de lo que realmente es porque esas personas ya no están en lista de espera. Hay como 60 mil personas. Dicen que en realidad podrían ser como 120 mil las personas o los hogares en necesidad de vivienda social. Casi un tercio de los trabajadores de Irlanda cambiaría de trabajo si les permiten trabajar desde casa. Esto es lo que revela la tercera encuesta anual de trabajo a distancia. En general, el estudio reveló que el 95% de las personas creen que trabajar desde casa les ha facilitado mucho la vida. Esto es una tendencia que empezó con la pandemia y se está profundizando y acelerando. La brasileña, cuyo cuerpo fue encontrado en un apartamento de Dublín, murió por decapitación. Esto lo determinó la investigación que está llevando adelante la Garda. Si siguieron las noticias, Fabiola Cámara de Campos murió en noviembre del año pasado. Y una amiga que identificó el cuerpo hizo además una recolección de dinero en línea para poder repatriar el cuerpo. El whisky irlandés, menos agua, pero más árboles. Menos agua no por la forma de beberlo, sino que van a tratar de gastar menos agua en el proceso y se han comprometido a sembrar más árboles. Esas son las noticias de hoy en Irlanda. Nos vemos en otro TikTok. Chao.